Listo, vamos a mostrar unas sillas gamer para niñas Aquí las podemos ver, miren el material Herrocouro, tiene con descalzadores grabables Como podemos ver los terminados son en colores pastel Con rosadito, azul pastel El loguito, bien bonito Acá está el otro, vea Esta viene con diseño dragón, ojitos de dragón Un color entre rosado y fucsia Las sillas son giratorias Son refinables hasta acostarse Y tienen descalzadores grabables Tienen base metálica cromada, son giratorias Cuerderito Y acá hay otra, miren el material Y nuestra última silla, esta rosadita Con tres sillas deportivas para niñas Fabricadas en Tapiporros 7 de Agosto Diseño de diamantes Diseño de diamantes, en el centro Diseño de diamantes, se nos aplique Diseño ojitos de dragón Toda la palabra Bien amor Gracias.